Nahuel es un chico que tiene síndrome de Asperger. Contale primero a la gente qué es el síndrome de Asperger. Bueno, el síndrome de Asperger, digamos, es una especie de autismo, hay una escala dentro de lo que es el autismo. Digamos, las personas que tienen Asperger son individuos que tienen ciertas características generales y otras particulares. La verdad que hay que analizar cada caso. En el caso de Nahuel, o básicamente para redondear lo que es un Asperger, tienen problemas normalmente con la sociabilización. Y algunas veces torpezan el lenguaje, no todos los casos. Pero son chicos que pueden manejarse solo en cuanto a los quehaceres domésticos, los quehaceres de su vida cotidiana. No son violentos ni nada. No, en algunos casos pueden sumarse a eso ser hiperactivo, pero en este caso no es el caso de mi hijo. Nahuel es un chico que nunca ha requerido medicación. Es un chico que no ha tenido problemas de disciplina, ni cuando era chico, ni en ningún momento. Es un chico que fue atendido profesionalmente desde los cuatro años. A esa edad en el preescolar se le detectó ese síndrome. Nosotros lo acompañamos. Él estuvo en un centro terapéutico educativo en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, el abordaje fue muy bueno, a tal punto que cuando llegó a quinto grado al primario, los profesionales nos manifestaron que veían que Nahuel puede desenvolverse solo, sin maestro integrador y sin una terapia, porque realmente mostraba que había desarrollado herramientas como para poder manejarse solo. Así que para nosotros fue una inmensa alegría. No había más nada engorroso que llevarlo al psicólogo, psicopedagólogo, fonodiólogo, pileta, y todas las actividades que nos pedían eran muy devastantes, obviamente. Así que fue una felicidad enorme. A partir de ahí Nahuel empezó a transitar su colegio primario, lo que le quedó, y parte después del secundario con total normalidad, como cualquier chico común y corriente. Y cuando vinimos a vivir a la provincia de Misiones, lo inscribimos en el ICRA. La verdad que la gente del ICRA hizo un trabajo realmente bueno, y él también de su parte se adaptó muy bien. El ICRA es privado, ¿no? Sí, en realidad la mayoría de los colegios acá son públicos de gestión privada. Claro. ¿Privado estamos hablando de cuotas de 1.500, 2.000 pesos? Sí, 2.500, 2.000. ¿No son las cuotas de los privados de Buenos Aires, por ejemplo, de 10.000, 15.000, 20.000 pesos? Hay algunos que son 100% privados y otros que son subsidiados por el Estado y que son públicos de gestión privada. En este caso, bueno, la mayoría de los colegios acá son públicos de gestión privada. Claro. ¿Y cómo le fue en esa escuela? Muy bien, la verdad muy bien. Y está ya en cuarto año, de hecho, nunca se llevó ninguna materia. La verdad que muy bien. O sea, 16 años, cuarto año, lo que corresponde. Lo que corresponde. Pero Nahuel desde el año pasado nos venía manifestando esta inquietud de que le pesa lo que es ciencia económica, contabilidad, sí, todo lo relacionado con la economía. Esa escuela, el ICRA, está más orientada a la economía. Bueno, por lo menos sí, la orientación es esa. Y empezó a pesar. Y bueno, charlando con distintos profesionales, nos han hecho ver a mí y a mi esposa que hay que atender la demanda porque es la demanda de cualquier chico adolescente que ya empieza a decidir lo que le gusta, lo que le parece, y él quería una orientación en humanidades. Por lo tanto, de esta manera yo empecé a buscar alternativas. Así llegué al Colegio Balas y Raíces, donde me lo recomendaron. Y seguramente yo no pongo en cuestión ni el nivel educativo ni la calidad de sus profesionales. Solamente voy a hablar de mi caso particular. Y quiero ser muy atento con eso porque la verdad que por ahí hay padres que están muy conformes, por ahí hay padres chicos que terminaron su colegio ahí, profesionales que trabajan, y yo no quiero ni faltarle el respeto a nadie ni herir sensibilidades de nadie, ni tampoco manchar, no es mi intención. La idea es que es mi caso lo que me pasó puntualmente a mí, que puede ser un caso aislado o no, y que eso es muy, digamos, analizándolo, lo que pasó realmente es grave. Grave porque trasciende lo que es el colegio en sí. Vaya a las autoridades del CPEM, no sé cómo se pronuncia. CPEM, sí. CPEM. Y digamos, habrá que ver ahí en qué se está fallando, porque la verdad que en este colegio en principio me atendió el director muy bien, muy amable, la verdad, muy respetuoso. Le comenté la situación de Nahuel. Él me dijo que vacantes tenían y que no iba a haber ningún problema, que él cree que no había ningún problema, que la verdad que Nahuel nunca se llevó una materia, eso ayuda mucho. Vimos la currícula, me dio una fotocopia con la currícula del... Y yo me alegré porque había materias que a Nahuel le gustan y que salían unas cuantas de la ciencia económica que no le gustan, y eso obviamente por la orientación. Por lo tanto acordamos una entrevista con la psicopedagoga y el director y mi hijo Nahuel y nosotros los padres. Estaba todo en marcha para que me den la constancia de vacante, que es lo que me solicitaba el ICRA para empezar a generar el pase. Cuando llegó ese momento no nos dieron porque nos pusieron sujetos a que Nahuel presente un certificado de un equipo interdisciplinario donde ellos decían la adecuación de materias que tenía que tener Nahuel. Y eso fue el acto, en principio, el primer acto de discriminación porque Nahuel tenía que ir como cualquier chico normal y ante la dificultad o ante la necesidad debería demandar lo que hasta el día de hoy no ha demandado después de que se le dio el alta cuando estaba en quinto grado. O sea, él no necesita el acompañamiento de ningún profesional. Para nada. Pero no solo eso, me hablaron de excelencia académica, de que era una cuestión muy traumática cambiarlo de escuela porque ellos eran un nivel muy alto con respecto a la currícula del ICRA. Y bueno, yo no sé con qué parámetros miden eso, pero evidentemente es lo que ellos me manifestaron o consideran. Me hablaron de que el nivel de inglés es de excelencia, me hablaron de que todos los chicos van con computadoras. O sea, me empezaron a hablar de cosas que para mí son... Hoy en día todo el mundo tiene una computadora en la casa, o sea, yo no sé qué me quisieron decir con eso. ¿Entendés que te estaban poniendo excusas? Yo entendí de esa manera que me estaban poniendo excusas, pero finalmente confirmo que me estaban poniendo excusas cuando yo le digo, bueno, yo me hago cargo. Si ustedes necesitan que un equipo interdisciplinario lo vea, no hay ningún problema, lo vamos a resolver eso. No hace falta, pero bueno, si ustedes lo necesitan porque la reglamentación interna de la escuela lo pide, lo vamos a resolver. Pero obviamente que ustedes entienden de que esto es buscar un psicólogo, un psicopedagogo, fonoaudiólogo y todo lo que ustedes necesitan. Mínimamente van a tener cuatro o cinco sesiones para dar un primer informe. E inclusive ese informe va a hablar de su patología de base porque yo no estoy pidiendo ninguna currícula especial. Digamos, no estoy pidiendo eso. Y no una abuela hace años que eso no lo está usando. Entonces ahí me dijeron que no, que yo tenía que traer primero, previamente, ese certificado para que ellos me puedan dar la constancia vacante. Si ellos me daban la constancia vacante, yo no estaría acá hablando. El tema es que no me lo quisieron dar porque me ponían eso como condiciones y requisitos de que la escuela lo pedía. Ahí es donde fue mi preocupación, dije, o sea que por uno ser Asperger o autista, sí o sí tiene que ir con certificaciones, aun cuando lo necesita. No tiene la posibilidad mi hijo de superarlo, de crecer, de ser una persona brillante. O sea, está limitado para la sociedad. La escuela considera que sí o sí va a ser un inconveniente. Le estoy diciendo que hace años que no utiliza maestro integrador ni ninguna terapia... Y tiene el alta, además. Y además tenía un alta del centro terapéutico educativo en su legajo. Y la verdad no entiendo qué es lo que me quería. Bueno, me levanté ese día y le dije, tanto a la psicopedagoga como al directorio, la verdad yo me siento discriminado, eso es lo que siento. Siento que lo están discriminando a Nahuel. Y el dolor más grande lo llevé cuando salí al patio porque a Nahuel lo hicieron esperar afuera después de la entrevista. Y cuando salí, Nahuel me abrazó y me dice, pa, es mi último día del ICRA, así que a partir de ahora voy a empezar acá. Y yo tenía que decirle que no. Que no iba a empezar ahí. Que primero teníamos que resolver ciertas y determinadas cuestiones que eran innecesarias. Y no es un criterio personal o una evaluación o un juicio personal. Es la realidad. Nahuel no iba a ningún centro terapéutico, no iba a ningún equipo interdisciplinario porque realmente no lo necesitaba. O sea, esta situación lo obligaría a él a retornar a eso que ya... A retornar a lo que ya superó. Que dejó en el pasado que ya superó. Exactamente. Y de hecho él está ahora con un psicólogo porque la verdad lo afectó. Porque tampoco... Ellos son personas que pueden dirimir perfectamente y no entienden todavía por qué no lo aceptaron en ese colegio. ¿Cuál es el motivo o la razón? Yo le dije que era un error administrativo, un procedimiento incorrecto, y con eso, bueno, está tranquilo. Ahora, lo peor de todo esto es que yo fui al SPEM, hablé con una supervisora, ella me escuchó, muy amable, me dijo que... Yo le dije, mire, antes de ir a hacer denuncias, medios, o cualquier cosa, quiero asesorarme porque ante el desconocimiento no me gusta hablar gratuitamente. Claro. Y se lo digo siempre a los periodistas, ustedes saben que yo, de alguna u otra manera, estaba en contacto con casi toda la prensa de Posada por una cuestión particular que tenía que ver con el tema de inquilinos. Sí. O sea, no me costaba nada mandar a todo el mundo mensaje y salir al aire. No, yo privilegié decir, no, vamos a buscar un entendimiento, tratar de acercar postura, a ver qué es lo que pasó y después, en todo caso, veremos. Bueno, eso no lo logré, en el SPEM me dijeron que de ninguna manera podía hacer un condicionamiento, un certificado para la constancia vacante. Entonces, ahí coincidía con lo que yo pensaba. Pero hoy, para sorpresa mía, estuve leyendo una nota de un diario acá, local, y el director del SPEM salió a decir que no hubo discriminación. Y ese señor, que es el señor Lescano, nunca habló conmigo, no sabe lo que pasó. Solamente se está basando por los dichos de la escuela y la verdad que eso me extraña mucho porque es un señor que ante la problemática debería haber convocado y hubiese habido qué pasó y ver el procedimiento, si es que está como director, tiene ese cargo. Eso me pareció muy responsable, la verdad, lo digo abiertamente porque me sorprendió. Porque yo, en un cargo así mínimo, me interesaría ver qué pasó, qué es lo que sucedió, cuál es el procedimiento administrativo, qué están pidiendo. Pero bueno, ya me pareció que había cierto desconocimiento del SPEM con respecto a las cuestiones reglamentarias de cada uno de los institutos de acá. Que yo estoy viendo cosas que me preocupan como sociedad. Yo estoy viendo que en algunos casos estos centros de formación que son subsidiados en gran parte por el Estado son como microempresas. Ahí trabajan la mamá, el hijo, el papá y todas las cuestiones que, ojo, no voy a poner en tela de juicio porque tal vez son profesionales, tal vez tengan idoneidad. Pero habría que, me estoy dando cuenta que no se están revisando ciertas cuestiones y me preocupa. Por ejemplo, lo que más me preocupa es que no se tenga pleno conocimiento del tema de la discapacidad. Misiones se embanderó el año pasado con el tema de la inclusión a nivel, por lo menos, por lo menos marketing. Igual, vuelvo a decir, no voy a juzgar porque tal vez lo están haciendo, tal vez haya un montón de colegios y tal vez haya un montón de profesionales que están trabajando y haciendo las cosas bien. Pero en este caso particular a mí me sorprendió realmente que haya tanto desconocimiento. Vos sabés que, lo mismo que decís vos, Adrián, nos manifestó el año pasado y este año cada vez que conversamos con ella, esta mamá que hoy contaba al principio, Ángeles, que dichosa de paso está escuchando la radio y dice todo nuestro apoyo para la familia de Nahuel. Muchas gracias. Ella decía lo mismo, ella venía desde Buenos Aires, vos viniste de Tierra del Fuego y Ángeles venía de Buenos Aires y decía que estaba sorprendida del desconocimiento de las normativas, de los protocolos, de las maneras en que tienen que actuar las instituciones educativas. Es así, realmente. Y no solo en el sector privado, en el público también. Realmente yo no puedo, obviamente, si ella lo dice y lo pasó, la entiendo, la comprendo, porque yo estoy pasando por esta situación y no lo puedo creer todavía. Tampoco puedo creer que esté hablando de esta problemática con ustedes, porque para mí es algo totalmente superado en la sociedad o asimilado. Y además hubo otras cosas que inclusive me molestaron también más todavía que esta gente del colegio intentó comunicarse con mi empleador, no sé en carácter de qué, como diciendo este muchacho, quilombero, que lo mandaron para acá. Y la verdad que eso me preocupó mucho como sociedad porque digo, todavía se usan estas prácticas de levantar el teléfono y tratar de perjudicar a una persona laboralmente porque está ejerciendo un derecho. La verdad, está muy preocupante, me deja preocupado. Y hoy tengo una reunión con el director provincial de Educación Especial, está programada. El señor Martínez. El señor Ramón Martínez, la verdad que se puso a disposición y voy a tratar de comentarle la situación y como objetivo mío, la verdad, es que se tome conciencia. Yo no quiero el daño, ya lo recibimos, ya está, lo tendremos que procesar, nosotros tampoco somos personas que nos vamos a victimizar, vamos a superarlo, pero no tiene que volver a suceder estas cosas. Ante esta situación, Adrián, imagino que ya, por más que te llamen de la escuela y digan, Adrián, traiga a su hijo, traigalo a Nahuel que empieza mañana a las 7 de la mañana. Ya, no sé cuántas ganas tendrás vos, Nahuel, tu familia de llevarlo ahí, digamos. Yo no, pero la decisión sería en todo caso de mi hijo Nahuel porque yo creo que las oportunidades existen, yo creo que nosotros, que todos nos podemos equivocar, yo creo que, pero hasta ahora no hay ningún acto que demuestra que ellos estén, que entiendan y eso es lo que me preocupa, ellos no entienden, para ellos no hay discriminación, inclusive para el director del SPEM, no hay, lo dijo hoy en una nota periodística, no hay discriminación, la escuela solicitó cierto requisito y acá no hubo acto de discriminación y nunca se le negó la vacante. Bueno, no se me negó literalmente, pero se me condicionó a un montón de cosas y si eso existe y si esa reglamentación existiese, supongamos, habría que revisarla, cuanto menos, porque, digamos, hoy por hoy hay una ley de inclusión y evidentemente estaría violando el espíritu de la ley, entonces, y si no hay leyes, habrá que hablar con los legisladores, algo tendremos que hacer porque no puede ser que una persona, es como que usted tenga HIV y yo digo, mira, trabajar acá no, porque a ver si me salpica un poco de sangre y estoy complicado, o sea, o porque yo tenga prejuicio o no, por ahí me pasa la mano y este señor que tiene HIV me contagia, una locura y no podemos llegar a eso, Nahuel por haber tenido o por tener, por padecer una patología de base tiene que ir con un rótulo o con una etiqueta en la frente que dice soy Asperger, acéptenme como soy, es una locura. Me acuerdo que Ángeles nos decía que el problema no suelen ser los alumnos, no suelen ser los compañeros casi nunca o nunca, son los adultos. Tal cual, increíblemente es así, yo no sé si los chicos toman mejor conciencia o acompañan mejor, no lo entiendo, pero Nahuel no ha tenido ningún problema con ningún compañero jamás y la verdad que los compañeros los han aceptado, a mí me consta y lo conocen de tal manera que lo respetan y lo ayudan, es increíble y nosotros, y los grandes tenemos todo este prejuicio, yo no sé, sinceramente digo, todavía no puedo entender, el director de la escuela no entiende, él cree que no me discriminó, él considera eso, no se da cuenta de lo que pasó, la psicopedagoga que es una profesional, según ella está todo bien, no pasó nada y la gente del SPEN también, entonces yo soy un loco que salgo al aire, no sé para qué, porque si yo tuviera la vacante de mi hijo, mi hijo tendría que haber empezado después del receso escolar en el colegio de las y raíces. Adrián, vos pensás ir al, vos te considerás discriminado y hay un instituto para eso que es el INADI, ¿vas a avanzar con eso? Sí, hoy a la tarde ya me alcanzaron los formularios muy amablemente el señor que está encargado y delegado del INADI, yo la verdad no pensaba hacerlo porque la verdad no quería exponer mediáticamente a mis hijos a pesar de toda esta y esta problemática, ustedes fíjense que yo hace dos años que estoy acá al frente de la asociación nunca hablé de mis cuestiones personales con nadie, a pesar de que hubo muchas veces necesidades, sin embargo siempre uno cuando tiene estos casos trata de preservarlos, de llevarlo, procesarlo por dentro, de acompañar como se puede, pero esto realmente a mí ya me desbordó y me preocupó muchísimo, entonces dije, bueno, no hay conciencia de la escuela, no hay conciencia del ESPEM, no hay conciencia de nadie, tendré que generar conciencia a través de los medios de comunicación, tal vez otros hubiesen hecho al revés, hubiesen ido primero a los medios, bueno, a mí me pareció que se podía hablar, que se podía dialogar, que se podía reflexionar y que previo a cualquier denuncia mediática está la instancia del diálogo, bueno, acá se agotó la instancia porque la gente considera que no, está públicamente dicho, no hay acto de discriminación, entonces bueno, entonces o yo estoy mal y no entiendo las cosas o ellos no comprenden la situación, una de las dos cosas, por eso quiero que las autoridades revisen, revean y reflexionen con respecto a esta problemática.